Cumpliendo con todas las medidas sanitarias, se logró hacer la entrega simbólica de 520 mil pesos a 55 usuarios de Gorbea, los que participaron del programa Yo Emprendo Semillas del Fosis, que viene a respaldar la idea de negocio o fortalecer un proyecto. Mi emprendimiento es el reciclaje de botellas de vidrio. Pretendo hacer muchas cosas con las botellas de vidrio, hacer vasos, hacer lámparas, utensilios para el hogar, decoración de jardín, mezclar más que nada la botella de vidrio con distintos materiales como el metal, piedra, madera, hacer tipos de decoraciones, ayudar al reciclaje de la botella de vidrio. Un aporte fiscal que llegó en un muy buen momento para potenciar la economía de la comuna. Yo creo que lo importante es que el Fosis invierte en la comuna, pero directamente en las personas, y eso es lo principal. Lo que necesita realmente la comuna es que las personas que vienen en ella tengan los medios para poder desarrollarse. Y yo creo que el mérito del Fosis es que entrega recursos directamente a las personas. En total, 28.600.000 pesos fueron los fondos entregados en esta vecina comuna. Un aporte que, así como en Gorbea, también fue adquirido por usuarios de Loncoche, Pitruvquén, Freire, Caragüe y Teodoro Schmidt. Un aporte que, así como en Gorbea, también fue adquirido por usuarios de Loncoche, Pitruvquén, Freire, Caragüe y Teodoro,